Nosotros iniciamos teniendo claras las cosas, que no estamos con el gobierno central encabezada por la presidenta, pero más en sí coordinamos con los centros ejecutivos, pero no vamos a invitar a nadie del gobierno, porque sería provocar o traicionar al pueblo que nos ha encomendado, que nos represente y representamos a la mayoría. Y la mayoría dicen que no estamos de acuerdo con el gobierno, principalmente con la presidenta. Entonces, no haremos la invitación. Recuerdo que tras la publicación de la encuesta desarrollada por CPI y exitosa, respecto al nivel de valoración que tiene la población sobre la lucha contra la criminalidad que está haciendo la presidenta, y el nivel de aprobación que tiene la presidenta, y que arroja un triste, un ínfimo, un miserable 3% de aprobación que tiene la presidenta, y que ella, a pesar de ello, ante la respuesta que dio frente a la pregunta de nuestra reportera, Janela Aguirre, ella dijo, la disqué encuesta. Y ella, en esa respuesta que alcanzó, exitosa ante la pregunta en conferencia en Palacio de Gobierno, ella dijo sentirse respaldada, que a donde va la gente le aplaude, la gente le agradece, le lanza loas, reconoce la labor que está haciendo como presidenta. Pero ya vemos que en Puno no la quieren, como creo que también en otra parte del país. Pero, por otro lado, Ponce Roque criticó que el gobierno de Boluarte Segarra tome a modo de burla la participación de los peruanos en las movilizaciones. Hay un sentimiento desde el profundo de los peruanos, de diferentes partes del país, que no se está escuchando y no se toma en cuenta. Por lo contrario, se hacen gestos burlescos ante la población que protesta. Lo curioso y lo que no se puede explicar es que sí, miles de policías tienen que ir a resguardar las protestas en Lima. ¿Y dónde están los policías cuando se requiere para el tema de seguridad? Hace menos de 48 horas acaban de fallecer 8, en menos de 48 vecinos, 8 amigos, por el tema de la delincuencia. ¿Qué se está haciendo? Políticas de gobierno nacional para frenar estos actos delincuenciales. No se hace absolutamente nada, solo son discursos.